Está muy feliz, nosotros también estamos muy felices de que haya vuelto a casa. La última concentración fue muy dura, pero bueno, creo que era necesario hablar, que era necesario mostrar lo que sentíamos en ese momento. Se están haciendo cambios, hemos ido viendo que se han ido mejorando cosas. Estamos contentas con el acuerdo que hemos alcanzado. Creo que la federación nos ha apoyado en todo momento, también ha apoyado, en este caso, a Jenny. Creo que ha quedado claro que lo más importante es tener la comunicación necesaria para que este tipo de cosas no sucedan. Tuvimos un desgaste mental muy duro y salimos al campo, obviamente con ese desgaste del que os hablo, que nos pasó factura. España dio la cara, sacó el partido adelante y me siento muy orgullosa de este equipo. Se puso en duda muchísimas cosas, creo que eran momentos delicados, de mucha tensión. Creo que estamos recuperando la normalidad, el grupo, el equipo quiere hablar de fútbol.